La calle 2 es para Narima Dariaga, del País Vasco. La calle 3 es para Celia Fernández, de Galicia. Por la calle 4, la medallista de bronce de la categoría, Lilian Cazorla, representando Andalucía. Por la calle 5, Inés Lorenzo, la vigente campeona de España, que representa a Baleares. Meri Osasenaga, de Navarra, por la calle 6. La calle 7 es para Adriana Curto, de Cataluña. Y por la calle 8, Carlota Sue, Pablo, es de Aragón. Carlota, Censue, de Aragón, Inés de 66, que está teniendo la palabra de Aragón. Me digo Sue, el speaker dice Sue, desde luego que es uno de esos apellidos que me gustaría que alguien me dijera cómo se pronuncia de verdad para decirlo bien cada vez que salga esta chica acción. Así que ahí lo dejo, si alguien me lo comunica yo se lo agradezco. Aunque sea un audio de dos segundos con la pronunciación, ¿nos sirve? Bueno, con el mítin de Madrid ya tuve que echar mano de una amiga que vive en Croacia para que me dijera cómo se pronunciaban nombres y apellidos de atletas croatas porque tenían tela. Y me ayudó mucho esos audios y los pude decir. Hay que tener esos contactos. Desde luego que sí. Bueno, pues nos vamos con la final de los 100 metros vallas femeninos. Calles 4 y 5, Lilian Cazorla e Inés Lorenzo, campeona y bronce en ese nacional sub-16. Bueno, pues buena salida de las dos favoritas, Lilian Cazorla un poquito por encima. Y también atención a la gallega de la calle 3, Lilian Cazorla. Bueno, pues no, finalmente el atleta de Baleares, Inés Lorenzo. Bueno, se ha llevado el gato al agua, 14'66, muy cerquita de su marca personal y marca de la temporada. O sea que grandísima carrera para la atleta Baleares, para Inés Lorenzo II, así que ha sido Lilian Cazorla. Muy buenas dos últimas vallas de Inés. Parecía que era Lilian Cazorla que con el paso de las vallas le iba aventajando, pero ha tenido dos últimas vallas finales que ha dado ese impulso, ese cambio de entrar muy fuerte y es buena marca.